Y ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque en Equilibrio Comunal. Hablemos con la verdad junto a Marcelo Campos y Carlos Tillería. Y ya está con nosotros el segundo invitado de esta jornada concejal de nuestra comuna, don Marcelo Campos. Le cedo la palabra para que presente a nuestro segundo invitado. El primer valiente que se trae. Bienvenido. Primero que nada agradecerle la deferencia que ha tenido con nuestro programa de aceptar nuestra invitación. Sabemos que había cierta barrera, un poquito, no sé si hablar de temor. ¿Por qué le tendrán temor? ¿Por qué le tendrán temor a usted, Marcelo Campos? Un poco de desconfianza, pero sabe que usted tiene una ventaja hacia el juez. Pero ahí se lo voy a decir. Saludemos a don Jorge. Gracias, don Jorge. Salude a... La verdad que agradecido soy yo por haber invitado a este programa. Siempre es bueno informar, siempre es bueno estar atento con la comunidad, tener un lazo con la comunidad. Y la verdad que yo siempre me siento cómodo en este tipo de programas de conversación. Y creo y estoy convencido de que hace un programa entretenido. Eso va a irse seguro, seguro que va a ser entretenido. El primero que se atreve. Y eso merece ser valorado. Sí, por supuesto. Bueno, el concejal vio nuestro primer programa. De hecho, llegó después del programa acá a Pascuala. Estuvo conversando con nosotros un rato. Y a diferencia de otros, dijo yo quiero estar ahí. No, sí, yo le dije, lo voy a invitar. Me dijo, invítame, no tengo ningún problema en conversar con usted, los temas de la municipalidad, de la ciudad. Así es que lo invitamos. Vino el hombre, se agradece, porque había otro concejal invitado que tuvo un problema de última hora, que no pudo asistir. ¿Quién es don Marcelo? Don Luis Concha, el montañés, pero lo entendemos. Así que la puerta está abierta. Él se comprometió que en un próximo programa que lo invitaran. Estaba acá, le vamos a cobrar la palabra, así que esperamos en el próximo programa. Sea el concejal que nos acompañe y comparta, ¿cómo se dice? Refutar nuestras opiniones que hemos dado a veces. Sabemos que son fuertes, pero sin mala intención, porque es la opinión que nosotros tenemos. Y es bueno que ustedes, los concejales, los que se ven aludidos, a los que les damos duro, especialmente yo asumo mis responsabilidades, porque creo que la responsabilidad parte por ustedes. Esa es mi opinión y no la voy a cambiar. Y gracias por atreverse, lo vuelvo a reiterar, y porque aquí le vamos a preguntar a la autoridad. No hay problema, chiquillos. Pero comencemos con una introducción. Concejal, ¿cómo evaluaría usted el trabajo municipal en el global? A ver, mira, siempre en los municipios, yo he tenido la suerte, el privilegio, ya estar en cuatro periodos, estuve con Rodrigo Hermosilla, dos periodos de Rolando Rentería, y un periodo, no sé, hoy día de Mario Mesa. Conozco que siempre la voluntad del alcalde, o de la administración, o la gente que está o trabaja con los alcaldes, es salir adelante con la ciudad. En el camino, de repente pueden fallar porque te equivocaste, o te equivocaste en más o te equivocaste en menos, pero nadie va a intentar un cargo público, en este caso hablamos de un alcalde o de un concejal, a decir, ya yo me siento y voy a venir a despreocuparme en la ciudad, no voy a hacer nada por la ciudad, al contrario, vienen todos con las ganas. Y cada periodo tiene su problema, cada periodo, o cada alcalde tiene su conflicto. Y yo puedo hacer memoria, por ejemplo, a Rodrigo Hermosilla, le tocó el conflicto de las basuras. Entonces, no sé si se acuerdan de ustedes, que se tuvo que pasar de los basurales comunes y corrientes a rellenos sanitarios. ¿Qué significó eso? Que el presupuesto X que pueda tener para el tema de la basura, la recolección domiciliaria de basura, le subió a tres veces más. Porque en un momento que cuando se acabaron, por ley, ¿no es cierto?, estos versederos, estos basurales que no tenían ningún tipo de manejo, ahí hay que pasar, ¿no es cierto?, a un relleno sanitario, que lo tenemos a cuánto?, a 80 kilómetros de linares. Es decir, es un gasto, un costo grande en el municipio. Antes estaba cuánto en la Vallica, estaba cuánto, a 5 kilómetros, ¿no es cierto? Y eso lo pagan los usuarios. Los usuarios, es plata que el municipio... Claro, el derecho a basura no se paga, yo creo que... ¿Pero no se paga o no se cobra? Sí, las dos cosas. Y yo creo que el municipio no alcanza ni a recuperar ni siquiera el 25% de lo que realmente... No alcanza, porque hay gente, hogares que están excedentes, no, no, perdón, exentos, no pagan. Entonces, es un tema... Mira, los grandes gastos que tienen los municipios son la basura, el alumbrado público y la mantención de áreas verdes. Esos son los tres costos más fuertes que tienen los municipios. ¿Y por qué quise hacer un poquito? Rodrigo, tú ves esa complicación. Y cada alcalde tiene otras complicaciones, ¿me entiendes? De repente les cambian las leyes en el camino, leyes que siempre... No sé, estos parlamentarios hacen una ley y sin financiamiento. ¿Y qué tiene que financiarla? Es el municipio, y el municipio se lleva, oye, de lo que él pensaba gastar para la comunidad, oye, mira, llegó esta ley y hay que financiarla. Pero, concejal, me gustaría preguntarle, porque la verdad es que todavía no responde la pregunta que le hizo nuestro moderador. Ah, ya. ¿Cómo usted podría calificar la administración? El de ahora, el actual. Yo creo que independiente a los problemas que puede tener cada una de las administraciones, una administración que ha salido adelante, en lo personal, en lo que a mí me gusta y vivo mucho, en el tema del deporte, por ejemplo, siempre estamos entregando beneficios a los deportistas, subvenciones, y no se ha dejado de fuera a esta gente. A lo cual en otros lugares, en otros aspectos, de repente se critica algunas situaciones, y voy a ser, claro, muchas veces, ustedes mismos han sido los que han criticado algún tipo de licitaciones. Cuando la licitación llega y ocupa todos los procesos, hay una base de licitación, ¿no es cierto? Y esa base de licitación participan todos, todos saben las reglas. Si hay cuatro, cinco, seis empresarios que quieren participar, existen, ahí están. Después viene una comisión evaluadora, esa comisión evaluadora, frente a qué, a distintos ítems y distintos porcentajes que le dan, depende de las notas, evaluación económica, a los personas, ¿cómo se llama?, cuántas personas van a tener trabajando, quienes tienen experiencia, y se elige una empresa. Que muchas veces, la comunidad, como no tiene por qué saberlo, eso, o lo cuestiona, porque fulano de tal, porque esta empresa es amiga de la calle, ¿no es cierto? No es menor, no es menor. Pero está, eso está, eso está, ¿cómo se llama?, regulado. Uno cuando el consejero aprueba, viene por parte de la comisión evaluadora, esta empresa, X, y nosotros siempre, en toda la administración, se elige al primero. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar las bases de licitación, respetar la comisión evaluadora, y por algo hay una evaluación. ¿Pero usted nunca ha sido capaces de cuestionar las bases? No, porque las bases no pasan en primer lugar por nosotros. Por ahí pasan, se llama el direccionamiento de una licitación. Bueno, se hacen las bases a medida, se hacen las bases a medida para un cargo público, y se hacen las bases a medida para licitar algún tipo de servicio. Pero nosotros no tenemos ninguna injerencia en las bases, porque las bases son las de los técnicos, por ejemplo, generalmente CEPLAN. Incluso CEPLAN hace las bases, algunas veces depende de qué tan compleja puede ser, a salud o a educación, pero siempre pasa por CEPLAN. Es que la explicación que usted da es 100% correcta, ahí no hay ningún tipo de engaño, y es la verdad, pero el problema no pasa por cuál licitación es la que llega como sugerida, como primer lugar, porque CEPLAN o la unidad técnica sugiere esta, que no significa que ustedes la dejan elegir, pero sugiere esa. Pero las bases de licitación a veces llevan o se preparan para que esa empresa o esa persona llegue ahí. Es como cuando se hacen los concursos públicos, las bases se planifican para, no sé, tener el cuarto medio y a otros le ponen título universitario. Y lo importante es que llegue a la terna, y en la terna la elige la primera autoridad. Así es. Y puede ser el men... Ahora el concejal habló del... se fue el tema de las licitaciones. Sí, porque... ¿Usted conoce alguna licitación media complicada? No, no más que... ¿Qué trajo el tema usted mismo acá? ¿O hay alguna licitación donde usted haya revisado antecedentes y le parezca un poco raro y diga, ¿sabes qué? Voy a empezar a revisar y vamos a analizar esto. A ver, a nosotros nos llegan... Una que nos cuenta, a ver, por ejemplo. A nosotros nos llegan la carpeta en el momento. En el momento. Hay muchas veces, lo que hemos hecho es decir, oye, a ver, no vamos hoy día a tomar la decisión, demos una vuelta, investiguemos, hay antecedentes. Sí, más de alguna vez hemos pedido antecedentes. Por ejemplo. Bueno, el tema del trébol de exceso no lo votaron la primera vez. De hecho fue sacada y la tabla hace falta antecedentes. Así es. Y que es lo que dice la Contraloría General Armúlica, tiene que volver en la misma condición que se hizo la denuncia, vuelve a cero y a cero era... El paso siguiente a eso era, ¿cómo se llama? Pasarla al consejo, que la tenía que aprobar o rechazar. Y la pasaron y se dice, pues, que hay veces que tú no podés cuestionarla porque en el fondo hay funcionarios, hay cuatro, cinco funcionarios o más muchas veces, que ya hicieron la pega. Ellos hicieron, la chequearon, chequearon su documentación, chequearon los certificados. Y ya llevan semanas en eso, ¿no es cierto? En algunos casos, incluso meses, cuando son, por ejemplo, la licitación del Ministerio de Aros Públicos, una carretera, una concesión que va a tener 20 años, son meses para revisar las bases, hacer las bases, después realizar el proceso de licitación y después adjudicarla, son meses. Aquí son semanas. Y cómo se llama, pero esa es la verdad. Uno no... Si te ponías a... ¿Cómo se llama? A cuestionar todo. Y a cuestionar a los funcionarios que tienen su carrera ahí, tienen la experiencia. Y es más, si por ese motivo nosotros en la votación nos equivocamos, porque nos podemos equivocar. La ley orgánica dice quiénes son nuestros asesores. Entonces, siempre cuando hay una votación que podría ser cuestionada, uno dice, a ver, ¿qué dice CEPLAN? No, ¿qué dice eso el jurídico? ¿Qué dice el control? No, está todo bien, no hay ningún problema. Están todos los antecedentes, sí, tenemos presupuesto, sí, tenemos... Ok, uno hace la revisión a los funcionarios y ellos te dicen que sí. Y uno ahí tiene que entrar a votar. Pero, concejal, decir, por ejemplo, que ustedes no objetan la presentación de un proyecto porque llevan muchos años trabajando, mucho tiempo trabajando. Pero si la ley está mal... O sea, perdón, la presentación de ese proyecto está malo. No, es que no... ¿Qué pasó con la biblioteca? Si se la echó la Contraloría para atrás, ¿pum? ¿Y ustedes hicieron todo otro procedimiento? Sí, pero el tema de la biblioteca está ahí todavía. Pero sigue la contraloría. ¿Y se sigue adelante igual? Sí, es que eso... ¿La Contraloría le echó nada todavía? No, pero se dejó... No, pero en algún momento que tenían que volver a Focacero. Pero también se instaló otro, ¿cómo se llama? Que finalmente ahí pesaba más la demanda que podría interponer la empresa porque ya había empezado obra y iba a ser más caro para el fisco. Pero mira, hoy día... Y al final te vienen haciendo vista gorda porque... Pero más que nada, imagínate que si hubiéramos hecho eso. Hoy día la biblioteca estaba ahí a buscar la pura muralla, está por entregarse, va en beneficio directo de la gente. El tema no es ese concejal, el tema es que la duda que queda en la ciudadanía de por qué las cosas se hacen mal, aún así se siguen haciendo mal y queda la incertidumbre de que haya arreglín, de que las cosas se están... No, mira, eso no es así, te vuelvo a repetir. A nosotros nos llega una comisión que evalúa esto. Y antes de eso hay otra comisión que hace la base de licitación, ¿cierto? Ahí nosotros no tenemos nada que hacer, ni por ley, nada, 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 nada. No podemos hacer nada. Y a nosotros nos llega el, ¿cómo se llama? Al último. Incluso si nosotros quisiéramos preguntar, oye, mira, ¿quién es la empresa? ¿Y cuántas empresas? No, no corresponde. Nos tienen que llegar al último. Mira, este son, esta es la carpeta, esta es la, ¿cómo se llama? Según la evaluación y los puntajes, esta es la empresa que estaría en primer lugar, esta es la segunda, tercera. Hubo algunos casos que a una sola porque las otras quedaron fuera de base por distintos motivos, ya te presentan la que sea y uno siempre, siempre... El trébol de acceso, ¿ustedes lo observaron que fue terminado fuera de plazo? ¿Hubo cobro de boleta de garantía? Mira, es que yo tendría que ver si fue así, si es cierto o no fuera de plazo. Porque el letrero de obra lo decíamos. Sí, pero espérate, siempre esos letreros, si tú te fijas en todos los letreros, están fuera de los plazos. ¿Por qué? Porque en el camino el contratista se puede encontrar con montones de cosas, con problemas y tienes que obligadamente la unidad técnica le da la posibilidad, la oportunidad de un aumento de obra. Perdón, aumento de plazo, no de obra, aumento de plazo. Porque tú haces una calle y que el diseño decía que, por ejemplo, no de este, encontrar con alcantarillado y otras cosas más. Y llegaste, abriste el pavimento y te escuchaste que nadie va. Tenías que hacer, porque tampoco puede ser así. ¿Las luminarias públicas, se empezaron a cancelar las cuotas ya? Estaríamos ya... ¿Por qué se deberían empezar a haber pagado el 2019? Sí, pero la última vez que consultamos, que ha sido un par de meses, no se estaba cancelando y que se estaba... ¿Y eso tiene...? Pero la verdad es que si me preguntáis puede que sí, pero... No, si hace dos meses todavía no se va a pagar. Y hace un mes tampoco todavía se va a pagar. Puede ser que se ha pagado. Entonces, la consulta es... ¿No es normal que una inversión de 10.000 millones de pesos, donde el municipio quedó endeudado por 10 años, que se iba a pagar con el ahorro... Sí, claro. ¿Ya? A más de un año de haberse entregado el... O sea, a ver, para nosotros visiblemente el proyecto está entregado. Técnicamente creo que todavía no está recepcionado por el municipio. Eso es lo que yo tengo entendido. Eso es lo que nos está cobrando porque no ha sido recepcionado. Así es. ¿Por qué no ha sido recepcionado? A ver, el caso puntual no lo desconozco. Tengo que ser súper sincero. Lo desconozco porque hay cosas que uno las pregunta en el consejo y espera el informe del organismo para tener una respuesta. No nos instalamos a la oficina, al lado del funcionario. Oye, ¿qué pasa? No, lo hacemos al interior del consejo. Ahí nosotros manejamos, ahí trabajamos. Y si hay que hacer unas consultas, clases, te las devuelven por escrito y si en el momento te la pueden dar ahí verbalmente en espera del escrito también está la oportunidad. No es cuestionarlo. No les llama la atención a los concejales que a más de un año de haber visto nosotros que se terminó como vecinos el proyecto, porque no vemos que se estén instalando más luminarias, sí están respondiendo por el tema de la mantención. Yo también doy fe de eso porque constantemente estoy informando de luminarias y sectores apagados y es muy eficiente, lo debo reconocer también, muy eficiente la respuesta. Al menos a los reiterados o a los... A los llamados, claro. Muy eficiente. Pero me llama la atención que todavía ni a ustedes los concejales no se esté pagando. Mira, ahora que no se esté pagando y que estén funcionando, a nosotros yo creo que nos interesa hoy día que el tema esté funcionando y que sí, podría ser al revés. ¿Es que en algún momento va a rebotar eso? Que si se está pagando y no hay una recepción final de la obra, eso sería más complicado. Sí, está bien. Hay que esperar la recepción de la obra. Llama la atención. Puede llamar, pero es que... Si la vida hay que... No hay que estar cuestionando cada rato y todo. La verdad es que la vida es más que eso. Hoy día el vecino, ¿qué le interesa? Que esta cuestión funcione. Falta un paso, falta. Ese paso se puede dar, se puede ir atrasando, no atrasando, pero en el fondo, ¿qué pasa? Que si no se ha pagado estar en las arcas municipales, asegurá que el pago... O sea, hay que hacerlo igual. Concejal, ¿cómo cogen ustedes el sentimiento ciudadano que ve que el Consejo Municipal en realidad no fiscaliza y muchos dicen no hace nada? No sé si dice así, porque a lo mejor es cuestionamiento de ustedes... No es de nosotros, es cosa de entrar... Perdón, es cosa de entrar a las redes sociales que hoy en día igual marcan un tester de la opinión ciudadana. Yo cuando... Yo en lo personal, cuando uso mis redes sociales, siempre uso cosas positivas y... Pero si no estamos hablando de lo negativo, estamos hablando de cómo se percibe... No lo sé. ¿No? No lo sé, porque las redes sociales... Muchas... Cuando dicen muchos, 10, 15. Y esos 10, 15, a lo mejor 3 o 4 son los... Porque tienen puros perfiles falsos. Son 4 o 5. 10, 15, 20... No, no es... No es así. Concejal, yo quiero hacerle una pregunta respecto a la denuncia que en algún momento hizo Manuel Salinas en su fanpage. El Inárea Informado respecto de un poder que le había otorgado el alcalde Mario Mesa a un tercero para que recuperara unos dineros de... ¿De qué era lo que era? De licencia médica. De licencia médica, de los trabajadores de... Seguro. Exacto. Hablamos con un concejal en algún momento, nos dijo que ella había pedido informes en el consejo municipal y eso han pasado más de dos meses. Sí, dos meses. ¿Han tenido respuesta? No, no he llegado. Por lo menos a mí no me he llegado. ¿Y ustedes como consejero le han solicitado nuevamente? ¿Han oficiado por los efectos de que se le han tenido respuesta? De saber, nadie, por lo que yo sé y me he sido testigo, o voy a los consejos, nadie ha vuelto a insistir. ¿Y usted tampoco insistió? ¿No le llama la atención eso? Es que dieron... Mira, si hay que esperar la respuesta, la verdad es que no la hemos tenido. Bueno, el alcalde ese día dijo que era un documento que no tenía ninguna validez, como se llama, legata, pero que ahí hay que esperar, ¿no es cierto? El informe que... Pero en forma contraria al alcalde, el administrador John Sánchez dijo que sí, efectivamente, se había firmado. ¿Cómo tiene usted esa dicotomía de opiniones entre el alcalde y el administrador municipal? Por eso hay que esperar el informe que lo entreguen luego, no hay radio. Ahí vamos a saber qué va a pasar. Porque eso es lo que dices tú. Estamos en buena onda. Pero tampoco pensemos... Usted lo dice así muy liviano. Usted es empresario. Y usted es una persona que lleva... Creo que es el concejal más antiguo. Sí. El con más experiencia. Entonces, me llama mucho la atención que lo tome tan livianamente una situación que tiene mucho peso de irregular. Y aún así tengan esa pasividad de que estamos esperando la respuesta. Porque el documento ese es grave. Y no hay una reacción de los concejales. Y eso es lo que la ciudadanía critica. Lo que pasa es que ese documento, por lo que yo entiendo, es un documento que, por lo que yo vi ese día, es un documento que tenía la firma del alcalde y de alguien más. Es un poder notarial. Un poder y de ahí que si mandatás a hacer un servicio, a un trabajo, nunca en primer lugar se hizo... No, no se hizo nada. Nunca. Estamos claros. Hasta ahora nadie ha podido probar de que se actuó o se hizo algún tipo de acto en representación de él. Lo irregular no es que se actuó o no actuó. Lo irregular es que se le dio un poder a alguien que no se le podría haber dado. Porque el alcalde tiene la facultad de dar ese poder. Y con pleno conocimiento del consejo. Pero debería... Él tenía un vínculo con el municipio. Un contrato que debió haber generado a través de una licitación pública o un contrato como funcionario del municipio con responsabilidad administrativa. Ninguno de esos dos se cumplía. Y ahí está la gravedad. Porque el alcalde tiene la facultad de darle ese poder si se cumplían esos dos requisitos. No se cumplían. Y aún estamos esperando todos la respuesta. Si a lo mejor la respuesta es que sabe que yo al otro día me arrepentí porque por ignorancia no firmé. Me salió el protocolo. Creo que fue el primer mes. Los días a día. Fueron 20 y tantos del día de diciembre. 26 de diciembre. Haciendo mi cálculo. Y el 6 de diciembre del año. Yo hice mi cálculo que son los días más o menos que demora la Contraloría en haber tomado toma de razón de la toma de mando o de la administración de la municipalidad. Entonces espero que existiera la toma de razón y efectuó el contrato para que tuviera validez legal. Ahora, a lo mejor lo anuló en el mes de enero del año 17. Pero no lo sabemos. Y eso falta. Eso es todo lo que uno le pide a ustedes como ente fiscalizador que nos respondan a nosotros porque nosotros finalmente votamos por ustedes para que cumplan ese rol. Si no, no tengamos concejales y nos dedicamos a lo que hacemos ahora. Comentar, denunciar, palabrear y pedir explicaciones. Pero para eso están ustedes. Al menos en el consejo. Bueno, es un tema que hay que ver. Me comprometo a preguntar en el consejo qué pasó. Lo que está pasando en ese caso. Pero como digo, a eso, uno no se puede detener porque en el fondo yo directamente estoy en el programa. Uno en la vida tiene de buen y malo, ¿no es cierto? De todo. Y tiene que ser capaz de avanzar igual. Y creo que eso no quita a que avance. Pero que te queden dudas es cierto. Tienes toda la razón. Pero es un tema que esperemos que nos entreguen luego ese informe. Concejal, estamos cerrando ya este bloque. Pregunta. ¿En serio estamos cerrando? Sí, se van a cerrar. Súbamente rastro. Mire cómo va. Como aviones. Oye, pero nos quedaba preguntarle sobre el video que subiste ayer. ¿Va a preguntar o no? ¿Me lo dejan? ¿O no? No, te lo dejamos a ti. No, yo se lo dejamos. Si tú subiste ese video en Facebook. ¿Usted vio el video de su colega Eduardo Ibañez? No. Si es poco, yo le acabo de decir. Su colega Eduardo Ibañez. Pero nos vio la semana pasada. Sí, pasada. Subió un video. Ya. Desentendiendo al municipio y a él como en su calidad concejal por la responsabilidad de esta área verde que hay en circunvalación con Camino Yerro. Claro. Que se secó, están levantando la obra, tratando de recuperarla. Pero que el municipio no tenía responsabilidad alguna porque era un proyecto del gobierno regional. Ya. Y llama mucho. Yo de hecho ayer subí un video justamente refutando al concejal por su, discúlpeme el término, total ignorancia, pero en el buen sentido. O sea, no maneja la información. O porque cree que todos los vecinos somos tontitos. Entonces nos vamos a quedar con su historia. Porque usted tiene claro que ese proyecto lo presentó el municipio. Al gobierno regional. Y tiene mantención de una empresa que está contratada. Y cuando yo le presento al gobierno regional un proyecto, también, dentro de este proyecto está que me comprometo a la mantención. Así es. Sobre todo en este caso que es un área verde. Yo sé que se hizo el, yo me recuerdo que se hizo el, ¿cómo se llama? El aumento de contrato a una empresa. De hora a la empresa integrada de las áreas verde. Así es. Eso está. Que se hizo tarde, pero se hizo. Sí, lo que pasa es que muchas veces cuando las empresas trabajan este tipo de horas, ellos se hacen cargo de todo hasta que, lo mismo que estábamos conversando, hasta que termine la hora. Y ahí recién el empresario, nosotros tenemos que ponerle algo. ¿Qué le parece que un concejal salga diciendo que no tienen responsabilidad alguna cuando el proyecto lo presentó la municipalidad, lo ejecutó el municipio y dentro de ese mismo proyecto estaba la responsabilidad de la mantención del área verde? Lo único que hizo el gobierno regional fue decirle, aquí está lo que usted me pidió para ejecutar este proyecto. Hágalo y después me rinde el proyecto. ¿Qué le parece? Bueno, lo único que puedo decir que ese tema... Es responsabilidad de la municipalidad. Es responsabilidad. Sí. O sea, hubo falta de fiscalización ahí porque ese área verde se perdió en el fondo. Y el gasto en recuperarla va a ser mayor que si lo mantuviera todo el hombre. Sí, tienen que hacerlo. Tienen que recuperarlo. Ayer yo vi la empresa de la área verde, estaban trabajando lo que todavía se puede salvar. Sí. Y seguramente analizando cómo iban a recuperar los extremos que son los extremos. Sí, estaba trabajando después de su video, ¿no? No, no, si yo estaba grabando ahí. No, ellos tienen que sí o sí, es como se llama, recuperar la área verde. Y si no lo hacen, seguramente a esta altura tienen alta multa y todo. Yo creo que no es responsable de la empresa. ¿Por qué? Porque se la entregaron tarde. No, si se la entregaron hace rato ya, hombre. ¿Cuándo? No, ¿cuándo? Unos dos o tres meses se entregó eso, si no, no es ahora. ¿Seguro? Sí. ¿Alguien se está sacando los pillos? No, si hace rato se entregó eso. ¿Cuándo se terminó eso? Se terminó en pleno invierno esa obra, hombre. ¿El concejal Cueva entonces está contradiciendo absolutamente al concejal Ibañez? Bueno, a la pelea con el troll de acceso. Por eso te digo, si se ha terminado fácil, dos meses atrás, tiene que ser, ¿cómo que se llama, entregar a una empresa? ¿Invitaremos al concejal Ibañez? Mira, sí, hay que, mira, está bien, hay que invitarlo, se invitan a todos, hay que invitarlo a todos. Todos los concejales aquí bienvenidos. Es bueno este tipo de programas, pero yo creo que también tenemos que enfocarlo, a lo mejor fue por ser el primer programa, pero me gustaría que en algún momento, porque se nota recién que ya se estaba acabando el tiempo. El que de hecho el programa terminó. Estamos conversando, entonces está bien. No, ya no. Por eso, ahora díganos la verdad. No, no, no. No, no, no. Van a apagar las cámaras. Van a apagar las cámaras. No, no. Uno debería enfocarse a, es cierto que es lo que ustedes estaban comentando y todo, pero hay que pensar en lo positivo. Yo la edad que tengo y lo que he vivido, también he tenido cosas buenas, cosas malas, me ha ido bien, me ha ido mal. He estado allá arriba, he estado también ahí abajo, he sido capaz de levantarme. Entonces lo mío da un joel ahí de otra forma. Entonces yo me voy, en lo mío me preocupa, por ejemplo, me encanta trabajar con los chicos que vaya bien. Por ejemplo, el año 2018, bien digo, trajimos por ejemplo a 120 niños de unas bandas, ¿cómo se llama? De los Ventas Comerciales y Sinfónicas, Alinares, tres buses de Brasil. Este año 2019 fueron 39 personas, de esos 39, 34 chiquillos, más los profesores y monitores. Estudian allá en Brasil como 10 días. Pero concejal, si la ciudadanía no objeta eso, lo que está objetando muchas veces son las licitaciones. Sí, 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 está bien. Ya que vamos cerrando Brasil, porque... Ah, no, es que yo pensaba que estábamos conversando y acabamos... Estamos en vivo allá, estamos en vivo, mira qué es. Ya, pero... Oiga, ya conseguimos, seguimos sacándole más. Yo cuando él te dijo, saca ahora, dije ya, saca ahora. Yo dije yo, invítenme a otro programa para contar lo que hacemos. Dicho, vamos a colocar solamente esta parte. Invítenme a otro programa cuando ya empezamos a contar las cosas que uno hace. Pero tiene un minuto para decirnos cosas positivas. ¿Va a la reelección o no? De todas maneras. ¿Va a la reelección? Sí. ¿Va a estar pesado? Siempre ha sido. En su sector se está presentando malo. Sí, pero... Ya escuché, escuché el otro día. Yo fue apoyado por el alcalde. Huevo Gui. ¿Cuenta con el apoyo del alcalde también? Mira, sí, uno... ¿Quién más nombraron? Huevo Gui, Alejandro Rechel. Uno depende del apoyo, no depende del apoyo del alcalde. Marcos San Martín. O de un parlamentario, o de un PRN. Uno depende del apoyo de la gente, del vecino. De alguna forma, te vas evaluando. Estaba con nosotros, estaba con el vecino, estaba con la junta de vecinos, Estaba con los deportivos. Y yo te hago, bueno. Estar a la sombra del alcalde. Con queriño, vamos cerrando. Con queriño, con queriño. Pero va a salir... Cuenta cerrada. ¿Va a salir vos los votos o le va a hacer honor a la peyota? Mira, lo importante es estar en la planilla. Lo importante es... Porque muchas veces, más tarde una vez, sin saber a lo mejor. Digo, no, usted es un aconsejal de decir nada. Yo, viejito, ¿cómo de decir nada? Yo estoy en la planilla y la cosa... La ley dice... Corrió, corrió. Corrió. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Uno tiene una votación que, de alguna forma, que siempre va ahí. Entonces... ¿Qué está haciendo? ¿Historia en él? Marcelo, hace 10 minutos le dijimos al consejal que no iba. Con más periodo. Ya, pero mira... No, aparte más periodo... Ahora, mira, lo que les quiero comentar. Cuando no le alcanzan los votos... Entra. ...una otra manera. Ingresa igual. Siempre. Por eso uno tiene que ser agradecido a la vida, hombre. Por eso. A eso se refiere. Bueno, vamos a despedir al concejal Jorge Cuevas. Le agradecemos. La verdad es que haya venido. Estuvo en el primer programa. Nos portamos bien el día. Sí, no, sí. Vamos de la poca. No, no, no. Nos portamos bien. Es que queremos que vengan cuando estén en campaña. No, yo no tengo problema. Por supuesto. Y como te digo, mira... A ver, te vuelvo a repetir. Uno puede cometer errores y va a seguir muy seguro que los va a seguir cometiendo como cualquier persona. En lo que sea. Oye, en cualquier trabajo, en cualquier parte, está expuesto a eso. Pero en el resumen, en la suma, al final uno tiene que entender que está trabajando para su ciudad. No ha robado para su ciudad. Y ha ido avanzando la ciudad. Independiente de todo, la ciudad ha ido avanzando. Hay harto que hacer y hemos hecho harto. ¿No le puso nota a la administración? No, no, pero... Bueno, bueno, bueno. Voy a hacer un 5-5. No, pero qué generoso, qué generoso. Es un 0. 5-5. No, no es para 7, no es para 4 tampoco. Oye, no, no. Vamos a acercar que estamos buscando una oficina con un monitor acá atrás. Sí, puede hacerlo. No, no hablemos. Le agradecemos, consejal. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros con esta entrevista ponemos punto final a esta edición. La segunda ya, Marcelo. Palabra al cierre. ¿Alguna reflexión para ir cerrando? No, primero que todo agradecido porque tuvimos dos invitados en este programa. Podría venir un tercero, se excusó don Luis Concha. Eso habla muy bien de nosotros. Quieren estar acá. Quieren hablar de lo que está pasando en la ciudad. Así que esperamos que sigamos en esta senda. Que vengan todos los políticos que quieran estar acá. Porque les tenemos que preguntar a todos cómo ha sido su gestión. Y cómo pretenden hacerlo en el futuro. Si es que se van a postular, como el concejal Cuedas. Que ya dijo que obviamente se va a repostular al concejal. Como dijimos, a través del diálogo se toman decisiones certeras. Y eso es lo que estamos buscando, Marcelo. Así es, muchas gracias vecinos por la sintonía nuevamente. Gracias al concejal por acompañarnos. A ustedes por también estar aquí con nosotros. A Pascuala por recibirnos. Y a nuestros auspiciadores que siempre nos acompañan. Y nos permiten salir al aire. Así es que, nada de decirnos. Nos vemos en el próximo programa. Con todo el power. Así es. Nosotros nos despedimos desde Pascuala de Libre. René Schneider 063 en Villa Las Palmas. Esperamos obviamente la próxima semana. Seguir acompañándolos con invitados, debate y opiniones. Que tenga muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!